Churiquín, Mender, Tañarí La tímida y su amor de colina La tímida y su amor de pensar y noche Tu indes primer amor Churiquín, Mender, Tañarí Mender, Tañarí La tímida y su amor Churiquín, Mender, Tañarí 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 Me acercan en las putas mares Putas que en la riqueza Ya no venganos y danos Y en la riqueza Ya voy a aguantar a sufrir Y que tú me querías dar A ti le hagas testigo Y te va a bailar Y que tú me querías dar Y no me cuare ¡Suscríbete al canal!